Bueno, sí, mira, nosotros como CONATO, la UGT respalda 100% la propuesta de CONATO presentada el lunes pasado en la mesa de diálogo. Lo que sí queremos señalar es que, bueno, todos conocen que la mesa de diálogo se ha estado dando de una forma que no es lo normal dentro de lo que se establece la OIT para el tema del diálogo. Sin embargo, nosotros estamos participando allí con la finalidad de que se reconozca todo el esfuerzo que ha hecho CONATO con el tema de la Caja del Seguro Social. Por más de dos años hemos venido haciendo ese trabajo. Es un trabajo integral que tiene que ver con todos los temas relacionados a la administración, el tema legal de la propia Caja del Seguro Social, el tema de los medicamentos. O sea, el CONATO ha presentado un proyecto que contempla cómo resolver el problema de la Caja del Seguro Social en el TIN, económicamente y financieramente. Hemos propuesto allí de dónde salen los fondos o de dónde tendrían que salir los fondos para que esa Caja del Seguro Social sea sostenible. Nosotros estamos participando activamente en estas conversaciones. Tenemos a un doctor Renate allí y siempre recibimos informes de cómo se va a desarrollar un año. O sea, el movimiento sindical que estamos encontrando tenemos un plan. El plan es que nosotros vamos a mantenernos en la mesa hasta el final. Luego de si no podemos consensuar un documento oficial que recoja precisamente los contenidos y propuestas del movimiento sindical que son integrales, obviamente que nos quedarían en segundo plano la Asamblea Nacional de Diputados si el gobierno trata de imponer un proyecto que no responde a las necesidades de los trabajadores y del país. De manera que nos tendríamos entonces que enfrentar a la Asamblea Nacional para proponer los cambios necesarios que ahí se requieren. Si eso se trata de imponer, como siempre ha ocurrido en el pasado, de una plancha de imponer un proyecto que efectivamente le sigo guionino para la población panameña, no nos queda otro que a las calles. Esos serían los tres pasos que tenemos planificados a hacer. Bueno, la propuesta de ello, nosotros estamos interesados en que la Asamblea vele, esta vez, por la seguridad de todos los panameños, porque definitivamente el gobierno está en la obligación de dar la salud. La está dando la Caja de Seguros Sociales en su gran mayoría. Entonces también está obligado a garantizar trabajo, está obligado a dar la educación, o sea, una serie de cosas que con nuestros impuestos deben ser cubiertos y no se hacen. En este caso, hasta nosotros que estamos jubilados y pensionados, estamos en problema, porque no sabemos hasta cuándo puede llegar y cualquier día nos dicen, bueno, ya no nos trata para pagar y qué va a pasar. Por eso la obligación y la necesidad de la vuelta al sistema solidario. La propuesta del sector empresarial de la Conep es una propuesta privatizadora, es una propuesta que mantiene los pilares, es una propuesta que va a las cuentas individuales y mantiene todo lo que ellos llaman las medidas paramétricas. Ninguna, que lo tenga claro la comunidad, ninguna de esas medidas que plantea el sector empresarial da solución al problema de la Caja de Seguros Sociales. Y nosotros, la CONATO, ha llevado una propuesta que es integral y decimos que es integral porque contempla lo siguiente rápidamente, contempla los principios, contempla la autonomía de la Caja de Seguros Sociales, contempla la administración y contempla también de dónde va a salir el dinero para sostener el sistema solidario. ¡Gracias!